En una industria farmacéutica lo que se hace es una transformación de insumos y materias primas para obtener medicamentos, para impactar positivamente la salud de una comunidad. ¿Qué es el Laboratorio de la Pro? Nosotros hace más o menos 15 años tomamos la decisión de trabajar con los genéricos con la gran fortaleza que teníamos dentro del Sistema Nacional de Salud de saber producir volumen, de saberlo hacer a precios que pudieran llegar a ser competitivos en el Sistema Nacional de Salud y de ofrecer las principales garantías que requiere todo el medicamento. Que un medicamento se vence a los dos años o al tiempo que se vence, tiene enormes estudios de estabilidad, tiene que tener estándares que soporten la calidad del producto en su contenido, en su farmacoterapia, en su farmacocinética, que cumplan con los estándares más altos de todas las farmacopéas que a nivel mundial existen. Dentro de los genéricos que Laboratorios la Pro produce, que son más o menos 80 sustancias en aproximadamente 150 presentaciones, tenemos acetaminofenes, tenemos los ibuprofenos de 800 y de 400, tenemos naproxeno, tenemos diclofenaco, tenemos productos ya de especializaciones médicas como nimesulide, como lotzartan, como metformina y tenemos productos de marca, dentro de los cuales el más importante es Siofi, que es un suplemento para anemia, para el tratamiento de la anemia, principalmente en materno. Por lo general, toda formulación nace o se genera desde el área de dispensación. La dispensación no es nada más que la dosificación de las sustancias que componen una fórmula maestra. Esas fórmulas maestras pueden venir a esta zona para prepararse como jarabes o suspensiones o pueden ir a una zona de fabricación de sólidos, que deben ser tabletas o grajeas, tabletas recubiertas. Una vez se dispense, pasa por áreas separadas, enmezclado, granulación, secado, compresión, recubrimiento y finalmente un empaque a través de blisteradoras para llegarse a acondicionarse finalmente y almacenarse para luego distribuirse. Esto es lo que en la industria farmacéutica llamamos una tableteadora. Una tableteadora básicamente es una compresora, troqueladora, en la industria mecánica. Cada punzón hace una tableta o en este caso tres, que es también la aplicación de mejoras en tecnología. El granulado se carga en canecas para que por vacío se han llevado las tolvas de carga. Por estas tolvas va bajando, ahí está el granulado. Y ese granulado se va dosificando a través de unas cuchillas dosificadoras aquí que están a alta velocidad para que en una estación de compresión se dosifique y forme la tableta. Esta es una de las tableteadoras más avanzadas en producción de las que tenemos acá. La tableta saca tabletas por ambos lados y se autocarga. Esto es una blisteradora, una blipa. Es la encargada de hacer el empaque de los medicamentos, productos farmacéuticos. En esta se hacen los blisters y básicamente lo que se garantiza es una hermeticidad total para disminuir la introducción de humedad en las tabletas. Estas máquinas trabajan entre 200 y 240 blisters por minuto. Los blisters traen 10 tabletas cada una. Tanto las multinacionales como las industrias del país producimos en las mismas plantas con la misma tecnología un producto genérico o un producto de marca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!